Hoy desde Sisaun nos traemos Pixera, una de las divisiones de la marca austríaca Auerstumful. Una solución para poder gestionar vuestro contenido completamente en vivo, ya sea en pantallas LED, en monitores o en proyectores. Nos permite hacer blendings, mappings, wrappings con una facilidad impresionante. Una solución muy completa y potente para todo tipo de necesidades. Pixera se podría dividir en dos soluciones, una el hardware y otra el software. Por una parte tenemos el software. La gente de Pixera ha intentado que sea lo más amigable posible. Pixera lo ha dividido en cuatro pestañas diferentes, screens, mapping, compositing y control. Además en nuestro margen derecho tendremos el instructor que nos indica las propiedades y características de eso que hayamos seleccionado. Bien, la primera pestaña sería screens. De aquí podemos trasladar el objeto donde vayamos a trabajar, ya sea un monitor, podemos utilizar también pantallas de proyección o incluso una pantalla LED. Como veis tenemos una gran librería de fabricantes de pantallas LED y dentro de cada uno de esos fabricantes podemos encontrar nuestro modelo. Incluso dentro del inspector podemos obtener todas las especificaciones de ese cabinet. Los píxeles de horizontal, los píxeles en vertical, las dimensiones, el pixel pitch, el ángulo de visión, el brillo, el peso hasta los consumos. Si vamos a trabajar con pantallas LED lo más usual es trabajar con varios cabinets para crear una pantalla de LED. Entonces aquí en nuestro instructor vamos a poner tan solo el número de cabinets que queramos. Fijaos que nuestro instructor ya ha cambiado y variado todos los parámetros para que se comporte como una pantalla LED. Píxeles nos ofrece varias soluciones, ya sean monitores, pantallas LED o pantallas de proyección. Pero también nos ofrece la posibilidad de trabajar sobre archivos CAD, como por ejemplo este dodecaer. Incluso podemos generar nuestro espacio 3D y trabajar dentro de él. Todos nuestros objetos podemos agarrar, soltar y trabajar sobre ellos. Como vemos en el inspector, esta pantalla de proyección por ejemplo tiene 1920 x 1080. Todo esto se podría modificar. Incluso podemos modificar dimensiones y tamaños. Podemos rotarlos o incluso podemos modificar vértices. Haciendo que esa pantalla de proyección se corbe. Una vez tenemos nuestros dispositivos añadidos al espacio de trabajo iríamos a la segunda pestaña que sería el mapping. Aquí si hemos añadido una pantalla de proyección encontraremos otra librería de proyectores. Podemos bien buscar el proyector que nosotros utilicemos. O incluso podemos venirnos aquí y buscar el proyector en cuestión. Como siempre las especificaciones y características de cada proyector las encontraremos en nuestro instructor. Es más, no solo las del propio proyector sino que si vamos más abajo podremos encontrar las características de todas las lentes que pueden funcionar con nuestro proyector. Incluso si trabajamos con una lente variable podemos modificar la apertura de esa lente. Pixera nos va a tratar de ayudar lo máximo posible. Por ejemplo, aquí si necesitamos hacer un blending de tres proyectores sobre esa base de proyección disponemos de una herramienta automática para ello. Esto nos facilitará a la hora de saber las coordenadas de cada proyector. Es decir, dónde tendremos que posicionarlo, qué ratio y de abertura vamos a necesitar e incluso modificar algún parámetro. En la pestaña de mapping también podremos encontrar el ruteo o el conexionado. Como veréis es un sistema muy sencillo y amigable utilizando bloques. En la tercera pestaña ya nos iríamos la parte de composición de nuestro contenido. El sistema es trabajar en base de líneas de tiempo. Iríamos sumando aquí líneas de tiempo y también iríamos trabajando con diferentes capas de contenido. Este contenido como podréis ver, track and drop igualmente y podremos jugar con nuestro contenido por las diferentes zonas. Aquí podemos jugar con nuestro contenido de todas las maneras posibles. Podemos rotar nuestro contenido, variar su tamaño, variar la presencia de cada una de las pantallas que utilicemos. Incluso ir añadiendo contenido sobre contenido. La manera de trabajar en el timeline es bastante estándar e incluso podemos nosotros programar nuestras cues. Una de las funcionalidades que ha añadido Pixera recientemente es la de edición de preview. Es decir, nuestro programa está en curso y nosotros lo que podemos hacer es editar nuestro programa sin afectar al transcurso de la reproducción principal. Pixera también es capaz de trabajar con contenidos creados por Unreal Engine, Notch o Unity. Como aquí vemos, Pixera se encarga de deformar nuestro contenido dependiendo de la perspectiva. Si esta perspectiva en vez de ser manual la conectáramos a un sistema de track o por ejemplo por cámara, veríamos que el contenido se deforma dependiendo de la perspectiva que tome la cámara. Pixera no tiene ninguna conexión con Unreal ahora mismo, no está ni abierto ni nada. Entonces lo que hemos hecho solo es utilizar el package que hemos sacado del Unreal y soltarlo dentro de Pixera. Y así Pixera trabaja con todo el set que hayamos nosotros programado en Unreal Engine. Y esta es la última pestaña, Control. Deberíais saber antes de nada que Pixera es capaz de conectarse a través de muchos diferentes protocolos como puede ser ARNET, SACN, TCPIP... A través de estos diferentes protocolos somos capaces de conectarnos a hardware externo, ya sea a PLCs por ejemplo de Bekoff, a hardware de Visual Productions o muchos diferentes. ¿Os acordáis de las Qs que os he comentado antes? Pues estas Qs son las que nos van a dar el trigger para nosotros decidir sobre ese hardware externo. Otra funcionalidad muy interesante de Pixera es que nosotros podemos crear nuestros propios módulos. añadiendo acciones, como por ejemplo, y programando esas acciones para lo que nosotros necesitemos, para que interactúe por ejemplo con el timeline o con el play. Muchas veces es interesante que una vez creado nuestro proyecto a la hora de enviárselo a nuestro cliente él sea solo capaz de mirar lo que a él le interesa. Entonces Pixera nos puede crear una interfaz fácilmente programable a través de botones, sliders, lo que necesitemos. Y os voy a hacer una pequeña demostración. Aquí vamos a poner un play. Y aquí vamos a poner un pause. Entonces ahora mismo tan solo le tenemos que decir a esos botones que deben hacer. En Pixera tienen que comportarse en la timeline como un player. Aquí. Y este en Pixera, en su timeline, tiene que comportarse como un pause. Una vez creada nuestra interfaz, le podemos dar al cliente final una URL que va a abrir él desde su ordenador, tablet o el dispositivo que utilice para conectarse a esa URL. Entonces nosotros podremos ver, aquí tenemos el programa, el play y el pause. Esto es totalmente programable. Aquí le podemos añadir más botones, sliders de opacidad, buscadores de contenido, lanzadores de Ques, lo que se necesite. Esta sería una visión muy por encima de Pixera. Ahora echemos un ojo a las licencias. Tenemos cuatro licencias diferentes. La primera es la licencia demo, que es la gratuita. Con esta licencia no tenemos prácticamente ninguna limitación de composición. Además, las salidas de vídeo que tenga nuestro ordenador estarán activas. Pixera no deshabilita las salidas. Lo único que nos vamos a encontrar es una pequeña marca de agua. Así que para hacer pruebas y tener un primer contacto con Pixera es más que suficiente para poder experimentar con él. Para poder descargaros la versión demo, tan solo tenéis que ir a pixera.one, ir a la parte de download, y aquí abajo encontramos una guía de instalación de la versión de demo. La siguiente licencia sería la server, adecuada para un uso centralizado de nuestro proyecto. Es decir, que el mismo ordenador que hayamos hecho nuestro proyecto será el mismo que reproduzca el contenido. Muy obvio, pero cuando necesitamos hacer un blending de seis proyectores o un video world de 16 monitores, ¿cómo lo hacemos? Entonces entraron en juego las otras dos licencias. La director, que sería el ordenador central y que estará renderizando todo el contenido. Y la licencia playa, que tan solo se encarga de reproducir el contenido que la licencia director le diga. La licencia director, como sería el cerebro de todo el sistema, por decirlo de alguna manera, no tendría la posibilidad de activar las salidas de vídeo. En cambio, la licencia playa, como no están pensadas para la programación, tiene ciertas limitaciones en la composición. Hemos visto las capacidades del software de pixera, pero para eso necesitamos un buen hardware que aguante nuestras exigencias. Por eso, pixera nos ofrece su gama de hardware, que no deja de ser un ordenador y pixera ya instalado y optimizado para esa función. El hardware más pequeñito que pixera nos ofrece sería el pixera mini. Cuenta con cuatro salidas mini DisplayPort, para poder realizar cuatro Full HDs a la misma vez, por ejemplo. Si necesitamos un poquito más de potencia, entonces ya nos iríamos al pixera 1, tamaño de una unidad de rack y modulable. Es decir, que podemos insertar una tarjeta opcional, ya sea entrada de vídeo, SDI, HDMI, lo que sea. Tarjeta de audio, por ejemplo Dante, I.O., AES, FrameBlock, JetLock, entre otras. El siguiente sería el pixera 2, tamaño de dos unidades de rack y con la opción de tener hasta ocho salidas. Y el más reciente y potente de la casa, el pixera 4, con unas especificaciones espectaculares para nuestros proyectos más exigentes. Si tenéis alguna duda sobre el hardware, sus especificaciones de serie, las tarjetas opcionales, podéis ir a pixera.one, al apartado de hardware y buscar toda la información que necesitéis. Bien, eso ha sido todo por hoy. Si tenéis alguna duda o necesitáis información sobre pixera, escribidnos en nuestro mail hola.sisaun.es. Hasta luego.